Brick by brick, mami, hago money en un click Ah, yeah, fuck this bitch, yeah No, no la trae tú de bitch Ella sabe que tiene dos lo que quiere Mami, vino a buscar los poderes Sabe que una de mis drogas a las mujeres Y ella es la que mi cuerpo prefiere So, voy a hacerlo brick by brick Me la voy a comer con los grills No estamos comiendo la estricta Llegamos como patrón